nos están espiando. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Félix Benavides. Buenas noches, don Félix. Muy buenas noches. Don Félix, explíquenos exactamente cuál es el problema que está teniendo el Ministerio de Defensa y en general, el problema que se va a generar en toda Europa con esta marca de móviles chinos. Bueno, en realidad aquí tenemos que movernos entre el terreno de la prudencia y la sospecha, porque nadie nos está diciendo realmente qué es lo que está pasando. Las informaciones publicadas pasan de la prohibición a la recomendación. Yo no he tenido acceso a la nota en concreto. Pero bien es verdad que si nadie de momento ha sido capaz de demostrar que Huawei esté espiando, pues se deben a una ley de 2017 de la República Popular China que obliga a todas las compañías de ese país a colaborar con los servicios secretos. O sea que... Se las en marzo y, bueno, pues ahí estamos, entre la prudencia y la sospecha, como decía al principio. Digamos que Huawei es una empresa que tiene una vinculación directa con un gobierno comunista, con un país totalitario y, de alguna forma, pues está poniendo en peligro la seguridad de España y de Europa en general. Bueno, estas afirmaciones no somos capaces de llevarlas a cabo. De hecho, en Francia, Huawei ahora mismo se está comportando de una manera, se está defendiendo de este tipo de acusaciones de una manera bastante agresiva, porque ellos, lógicamente, afirman que no tienen este vínculo. Pero, como digo, y esta fue una afirmación de Andrew Shansi, en marzo de este año, yo creo que aproximadamente, pues nos anunciaba que desde el 2017 todas las compañías chinas se deben a la colaboración con los servicios secretos de ese país. Como digo, tenemos que ser extremadamente prudentes. No olvidemos que en España también Huawei tiene una oficina que da empleo a 1.300 empleados aproximadamente. Todo el mundo tiene algunas sospechas y nadie ha podido demostrar evidencias. Algunas fuentes de los Estados Unidos dicen que tienen evidencias, pero tampoco las han publicado. Pero lo que está claro es que cuando el Ministerio de Defensa obliga, yo se lo digo porque mi hermano y personas que conozco son militares y ya les han prohibido conectar sus móviles de Huawei a la red Wi-Fi, porque de alguna forma, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Evidentemente, y es una medida de prudencia que debemos agradecer. Como mínimo, nos debemos de cubrir con eso. También vuelvo a hacer referencia a Francia. En Francia hay una ley que se ha dado en llamar, coloquialmente, ley Huawei, que lo que hace es que obliga a los suministradores de tecnología para las redes 5G a que la tecnología instalada sea certificada y aprobada por el Gobierno. Entonces, todo el mundo está sospechando. De momento, nadie ha publicado evidencias, como digo. Pero la sospecha existe, lógicamente. Don Félix Benavides, muchísimas gracias por estar en los micrófonos del Mundo al Rojo. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Pues, amigos, si tienen ustedes...